Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Se aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más felices. Quiero agradecer a las personas que se comunican a través de nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y de ahí hacen conexión con nuestra página en YouTube. Ahí tienen la colección de todos los programas de radio y televisión. Les agradecemos mucho la interacción. Hoy estamos conversando con las representantes de Dale Carnegie Venezuela, Yexabel Suárez y Luisa Laya. En especial vamos a conversar sobre el diplomado en coaching que ustedes dictan, que tiene una certificación muy importante. Nos va a explicar esta certificación en coaching la licenciada Luisa Laya, por favor. Gracias. Sí, en efecto, el diplomado se llama coaching para el líder y el líder coach. Es un diplomado que está centrado en las herramientas que debe tener cualquier persona que debe trabajar para desarrollar sus fortalezas como líder. Y cuando estamos hablando de fortalezas como líder, estamos hablando de muchas cosas. Empezamos por un módulo de relaciones interpersonales, seguimos con un módulo de planificación, luego coaching, presentaciones, multitasking, manejo del estrés y adaptación al cambio. Con esto lo que estamos haciendo es fortaleciendo a la persona para que se enfrente a cualquier realidad que tenga en su vida personal y profesional. Mira, algo muy interesante. ¿Cuál es la diferencia de esta certificación, de este diplomado que dicta Dale Carnegie con respecto a otros sistemas de coaching? Muy bien. La diferencia, primero, nosotros nos certificamos como coach. Esto es una formación para tener herramientas de coach o de coaching, perdón, dentro de tu proceso de desarrollo como líder. Y segundo, tienes una doble certificación, una certificación internacional que avala Dale Carnegie y una certificación en Venezuela ante el Ministerio de Educación certificada por o avalada por un instituto universitario. Mira, muy interesante, porque este es un tema muy delicado y es importante que se comuniquen con ustedes a través de... 235-4334, extensiones 1901-1903. ¿Y email? Y email. Contacta dcv.gmail.com Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos, en Instagram arroba gerenciaparatodos. AXN FinTank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN FinTank, la estrategia es la base de la ventaja.